Alquímicos, ¿cómo están? ¿Listos para los horóscopos previos a la vez del amor y de la amistad? ¿Estás listo para hacer el amor? ¿Estás listo para reconectar con tu amor propio, con tu, con esa esencia que tienes? Bueno, pues, vamos a comenzar. Que este mes, los ángeles y todo, todo el universo confabule para que tú puedas aprender a ese amor propio, amarte, respetarte y sobre todo sanarte. Vamos a comenzar con el signo de Aries. ¿Qué tienen los ángeles para este mes del amor? Mi querido Aries, los ángeles te dicen que trabajes con toda esa vulnerabilidad que viene en tu vida. Hay una terminación exitosa y cuando digo terminación exitosa es que se termina esa relación de sube y baja, que han estirado y aflojado, pero es momento ya de elegir una nueva pareja. Mi querido Aries, los ángeles te están diciendo que identifiques, que está bien para ti. Muchas veces tenemos la decisión de quedarnos por la familia, por los hijos. Aries y los ángeles te dicen, mira lo que se está reflejando en ti, toda esa tristeza que hay en esa pareja, en ese matrimonio, la estás contagiando hacia los demás, hacia los hijos, hacia tu entorno, hacia el trabajo. Te dicen los ángeles, mi querido Aries, que mucha fortaleza interna para este mes porque lo comienzas, lo comienzas fuerte, pero seguro. Te dicen los ángeles que tienes un gran valor y mucha bondad y que tal vez no sepas lo fuerte y poderoso que eres, Aries, pero los problemas se van, se van a terminar. Vas a entender por qué por ahora esa pareja aquí no. Vamos con Tauro. Tauro, en el mes del amor, vamos a ver a este toro qué le traen los ángeles a este torito. Pues bueno, mucha abundancia para ti, para ti, mi querido Tauro. En el mes del amor, los ángeles te están diciendo autenticidad. Te dicen que confíes en tu verdadero yo, que tal vez te crees que no puedes con el paquete o que no puedes con las cosas que requieres, pero al final las cosas se van a mover. Celebración para ti en el mes, en el mes de febrero, mi querido Tauro. Estás en un momento maravilloso de tu vida en el cual vas a tomar decisiones y vas, se van a disipar, se va a ver con mucha luz al final del túnel. Se vienen todos esos deseos que quieres, se viene toda esa energía. Cuidado con el enojo, mi querido Tauro. Cuidado con el enojo, te dicen purifica. Purifica todo lo que comes, purifica las cosas que haces, purifica y sintetiza las cosas que quieres en tu vida. Vienen los ángeles, te están dando muchos sueños, muchos sueños para ti, muchos sueños y amor. Te dicen los ángeles que es momento que te preguntes qué es lo que va a pasar conmigo, qué es lo que va a pasar con esta relación y la lleves ya a otro nivel, mi querido Tauro. Han trabajado ambos para poder estar y hacer lo que realmente quieren. Y los ángeles están diciendo, vamos, vamos a funcionar. Vamos a hacer el segundo paso. ¿Estás listo, Tauro, para dar ese paso? Bien, vamos ahora con Géminis. ¿Qué tienen para los gemelos Géminis? Y los ángeles tienen para ti, a ver Géminis, cuidado. Los ángeles te están diciendo, esa persona no es para ti. Te desintoxiques de personas y parejas que has estado teniendo. Te dicen los ángeles que cuides tus decisiones y manifiestes tus sueños. Los ángeles quieren que termines ya con las cosas que te están haciendo daño y que aprendas a trabajar con tu propio cuerpo. Esa persona definitivamente, para todos mis Géminis, hacen esta sinergia, este espejo, esa forma de conectar, pero dicen ya decisiones claras, ya decisiones con lo que quieres, con lo que puedes y con lo que vas a tener. Vámonos con la comunicación para los Géminis que están teniendo problemas con la pareja, con la comunicación. En este mes resuelven absolutamente las formas en las que se están comunicando. Mucha abundancia en cuestión de palabras de amor. Mucho amor para ustedes, Géminis, en el mes de febrero. Vámonos con cáncer, este cangrejito amoroso, vulnerable, a veces sí quiere amor, a veces no quiere amor. ¿Cómo está cáncer en el mes de febrero? Pues aquí te tengo que primero tienes que perdonarte las cosas. Las cosas funcionan, pero tienes que perdonarte. Trabajo con mamá, mi querido cáncer. Cáncer, dicen los ángeles que te unas a escribir. Eres muy buen redactor, muy buena comunicóloga. Aprende a comunicar las cosas desde el amor, mi querido cáncer. Para este mes de febrero, cuatro de intención para ti, el cual los ángeles te dicen, pasa más tiempo en la naturaleza. Conecta más contigo, con ese amor propio, con ese niño, con esa niña, que de cierta forma quedó desconectado de su propia abundancia. Te dicen que los ángeles, abundancia. ¿Tienes energía de abundancia, cáncer? Te sale completamente el cobre y te dicen los ángeles, tienes energía de abundancia, puedes y puedes tener todo lo que te propongas. Construye tu ser. No te conformes, mi querido cáncer, con lo que eres y ni con lo que tienes. Tú eres un ser abundante, salte de tu zona de confort, te dicen los ángeles. Construye cada día una mejor versión de ti. Reflexiona sobre tu conformidad y con qué te estás conformando. ¿Qué es lo que dices? Bueno, pues es lo que hay. Ya, pues si me dio ese amor, pues que me dé ese amor. Si me dé ese tiempo, que me dé ese tiempo. No, 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 no somos seres de conformidad. Si tú das todo, mereces todo de vuelta. Si tú das atención, mereces esa atención. Si tú das un cuidado, mereces ese cuidado. Ocúpate de poner las cosas en armonía. Estás en la tierra y requieres armonía. Los seres humanos requerimos armonía. Y para ti, cáncer, en este mes del amor, con un ocho de intención, la pareja, tendrás un mes feliz, tendrás ese maestro, reflejará, ese maestro reflejará las cosas y promete, promete a tu pareja que darás, como dije, ese amor. Que si tú das engaños, recibirás engaños. Si tú das frustración, te vas a frustrar. Los ángeles dicen, no esperes más y ama a la persona que tienes frente de ti. Sí, excelente mes para ti, mi querido cáncer. Y pues bueno, vamos con los Leo. Vamos con los Leo. ¿Qué tienen los Leo? Bueno, pues los Leo para este mes de febrero, tiempo. Requieren tiempo para estar tranquilos y merecimiento. Te dicen los ángeles que tú, como todos los hijos de Dios, eres merecedor de toda la abundancia. Organización para ti, mi querido Leo. Te dicen tus ángeles que estás cumpliendo con las cosas, pero requieres organizarte, requieres fluir. Con un cuatro, te dicen que energía masculina se va a mover en el mes de febrero para todos los Leo, para este león que tiene esa energía masculina. Te dicen los ángeles que seas más empático y que seas más presente con las personas, que te identifiques con las personas, que estás en tu mundo, los Leo se van a su mundo y ahí están viviendo. Y te dicen que si estás teniendo estos despaces, estas desconexiones, no estás poniendo atención en tu trabajo, a tu pareja, a tus padres, a tu mundo, a tus amistades, que vuelvas a reconectar contigo. Tienes toda la capacidad y este mes te traerá bastante calma para que tú puedas hacer esa hermandad y puedas hacer un mundo, un mundo lleno de contacto, lleno de estar en el aquí, en el ahora, en el presente. Para los leones, reconocimiento y merecimiento. Para este mes tendrán merecimiento, tendrán esos logros que tanto han pedido y los tendrán con honores. Vamos con Virgo. Virgo, vamos a ver qué tiene para ti los ángeles en el mes de febrero. Mucho trabajo para los Virgo en cuestión de trabajar con la huella de abandono. Dicen los ángeles para Virgo que escuchen desde el amor, que no permitan que el miedo los distraiga de su misión divina. Que con un tres de abundancia, los ángeles quieren de ti que pongas y prestes atención a tus objetivos, tus pasiones y todos te van a conducir, todos tus ángeles te van a conducir a hacer lo que verdaderamente has llegado a esta encarnación. Me sale mamá para ti, mi querido Virgo, y que el espíritu en lo material no es lo que te tienes que enfocar. El espíritu te va a llevar a que tú puedas estar más en contacto con tus seres, con tu amor propio, con tu femenino, con tu nutrición, con tu protección. Hablan también, Virgo, de esa alimentación que has tenido en cuestión de emociones. No solamente tenemos que alimentarnos bien en una nutrición de comida, sino en las emociones que decidimos comer, que decidimos tener. Te dicen los ángeles para el mes de febrero, mi querido Virgo, hay un sí rotundo para ti. Los ángeles se conectan contigo y te dicen sí rotundo. A trabajar el amor para ti, mi querido Virgo, y hay un viaje en el cual tú lo pediste, quisiste que fuera como un regalo y los ángeles te lo mandaron. Ya sea que tomes curso y te vayas de viaje, un entrenamiento y te vayas de viaje, los ángeles te están diciendo esto es algo que nos pediste, y en ese viaje reconecta con tu amor propio. Bueno, pues esta es la primera tanda de los horóscopos que tienen los ángeles para ti. En febrero, alquímicos, no se pierdan la segunda parte.